Unión Tropical La piña madura, súbete a cogerla El guarapo es terzo, pa' la cienaguera 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 Yo no tumbo caña, que la tumbe el viento Yo no tumbo caña, que la tumbe el viento Que la tumbe Juana, con su movimiento El atumbe Juana, con su movimiento El atumbe Juana, con su movimiento El atumbe Juana, con su movimiento Y de Tío Obregón Sonora, para ti Unión Tropical Pues claro La piña madura, súbete a cogerla La piña madura, súbete a cogerla El guarapo es terzo, pa' la cienaguera 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 El guarapo es terzo, pa' la cienaguera